R de Éxito, episodio 470. Olvidar la tiranía del cómo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigos y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Guillermo Rodríguez Navarrete desde Miami, Florida. Guillermo, ¿listo para la parrilla? Fantástico, como tú quieras. Claro que sí. Guillermo Rodríguez Navarrete es uno de los referentes iberoamericanos en materia de nutrición. Autor y editor de varios libros sobre nutrición infantil. El aceite de oliva y la alimentación mediterránea. Colaborador en programas de televisión en Telemundo, Univision. Nombrado Fellow del American College of Nutrition. Una de las distinciones más importantes en el área de nutrición. Convirtiéndose en el primer español de la historia en recibirla. Guau. Guillermo, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bien, pues te voy a decir algo que nadie sabe de mí. Un hijo de dos años y esto, ahora viendo lo que nadie sabe, otro en camino. Qué belleza, felicidades. Espero poderlo contar antes. Dos criaturas, dos milagros, dos angelitos. Qué belleza, hermano. Felicidades. De verdad que sí. Ah, está una bendición eso de tener familia. Es como lo de tener equipo en tu empresa. Definitivamente. Antes de entrar en toda esta comelona, ¿verdad? De tu receta y todo eso. Quería preguntarte, yéndonos un poquito más atrás en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Cuál era? Algo que a mí me gustaba especialmente. Y en España le llamamos huevo pasado por agua. Que es como un huevo que cocinaban las madres pasándolo por agua hirviendo muy poquito y se quedaba como suavecito. Entonces, en el mismo huevo lo cascaban y ya estaba medio duro. Lo removían un poquito y quedaba como una especie de huevo que estaba cocinado, pero no durito. Y a mí siempre me encantó eso. Ahora de mayor, que sé los beneficios del huevo y que lo recomiendo a todo el mundo, todavía cada vez que agarro una cucharadita de ese huevo así, cocinado poquito, me lleva a mi infancia cuando me lo hacía mi madre. Qué sabroso. Ahora sí, mi querido Guillermo, entrando a tus neuronas de emprendimiento y todo lo que estás haciendo, que tiene un impacto y aparte de eso es relevante en todo momento, en todos los tiempos diría yo. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor, como creador de contenido de esta audiencia, de este mundo es esta. ¿Cuál sería esa fortaleza? Yo creo que una de las cosas que más me gusta es hablar en público. Yo creo que la primera virtud de una persona con éxito es poder hablar en público a una audiencia cada vez más grande. Ahora fíjate, acabas de tocar un punto neurálgico acá porque hay muchísima gente hoy mismo, emprendedores en cualquier parte del mundo tratando de crear una audiencia saliendo en las redes. Y hay muchos que les cuesta terriblemente hablar en público. Si tuvieras que decir un tip específico que ellos puedan poner en práctica toda nuestra audiencia, gente de éxito, de cómo en efecto aprender o dar los primeros pasos o hablar en público de forma más efectiva, ¿cuál sería? ¿Qué podrían llevarse en esa dirección de Guillermo Rodríguez hoy? Olvidar la tiranía del cómo. La mayoría de la gente está demasiado preocupada por el cómo. Ellos saben lo que quieren decir, pero les preocupan, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué van a pensar si lo hago así, si lo hago así? A nadie le importa. Todo el mundo te va a mirar cuando lo hagas. No pienses en el cómo. Ni en el cómo lo vas a decir tú, ni en el cómo lo van a interpretar los demás. Esa es lo que ellos llaman la tiranía del cómo. Piensa en qué. ¿Qué quieres hacer? Y después de que sepas qué quieres hacer, piensa por qué lo quieres hacer. Y una vez tengas el qué y el por qué, el cómo debería venir solo. Olvídate. Algo se va a conectar contigo. Llama al universo, Dios, Buda, Alá. Algo se va a conectar contigo y te va a hacer hacerlo. En esta vida, cuando tienes éxito, no estás solo. Cuando tienes éxito es porque estás creando valor. A lo que aquí llaman marketplace. Y la gente te va a ver, te va a seguir o te va a comprar tu producto en función a qué valor tú le estés dando a esa persona. A la gente le gusta el qué. Le importa qué obtienen de ti. Y eso es lo que tú tienes que cuidar. ¿Qué yo le voy a aportar a la persona? ¿Y qué va a hacer que esa persona quiera verme a mí en vez de a otra gente? Con el tiempo que tiene Libra al día, ¿cómo yo consigo que lo compartan conmigo viendo mis redes sociales o viendo lo que yo hago? Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Qué le doy a la gente que haga que la gente quiera compartir conmigo ese pedacito de su tiempo que tiene al día para compartir con otros? Tú tienes que pensar como ellos. A la gente le importa lo que ellos quieren y necesitan. Y entonces, si ahí tú encuentras algo que te gusta y que te va a hacer ser tú mismo, entonces tienes una receta de éxito, como tú dices. Ahí está. Mi gente de éxito. Escucha las palabras de Guillermo. Háblanos un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Yo ayudo básicamente a gente que quiere bajar el peso. Empezó así, pero se fue haciendo más grande. El hecho de encontrar un sistema que les sirva, que les resulte sencillo y que sea duradero y que pueda mantener el tiempo y les haga estar como a ellos les gusta estar cuando se miran al espejo. Luego eso se fue transformando en otras cosas. Empecé a carvar en la parte de la obesidad y de la pérdida de peso. Me di cuenta de que era el azúcar y las harinas y un par de factores ambientales lo que hacía que la gente subiera de peso. Y empecé a conectarlo con enfermedades porque empieza a haber patrones. Has visto miles de pacientes y te vas fijando en esos patrones, eres capaz de reconocer lo que aquí llaman tren, que es una tendencia. Pues si reconoces la tendencia, en 10 personas lo más seguro es que la 11 caiga en el mismo saco. Empecé a tirar del azúcar y a identificar el azúcar como culpable y de repente me di cuenta que el azúcar no solo causaba la mayoría de los casos de sobrepeso y de obesidad, sino también la mayoría de enfermedades. Al menos 7 de cada 10 enfermedades se van cuando uno elimina el azúcar de su vida. Entonces fui convirtiendo el azúcar como el epicentro y la adicción al azúcar que tienen las personas. Y yo me atrevería a decirte que esa fue la clave. Nosotros lo que hacemos básicamente, una primera consulta. Ahí en esa primera consulta nos metemos dentro de la vida de la persona, identificamos cuál es el dolor, cuál es el what, qué quiere, cuál es el principal objetivo de esa persona. Luego, identificar el por qué esa persona quiere ese objetivo, porque esa razón es la que le va a hacer seguir remando hacia el objetivo cuando el panorama se ponga complicado. La mayoría de la gente en nutrición no sabe a dónde va, por eso nunca llega. ¿Qué quiere usted? Perder peso. O sea, que si yo le quito un kilo, usted va a estar feliz. No, no, yo quiero 20. Entonces dígame 20. Si usted no tiene claro dónde va, cómo lo va a llevar. Si usted no le pone a su GPS dónde quiere ir. ¿Cómo quiere que el GPS le trate el camino? Usted tiene que tener su objetivo claro en su mente. Y una vez lo tenga claro, piense por qué lo quiere. Porque ese objetivo que usted tiene tan claro por el camino no se lo va a poner fácil. Después del qué y el por qué viene el cómo. El cómo es cosa mía. Y ahí es donde está el secreto de lo que nosotros hacemos. Después de esa primera cita, le hacemos un plan de alimentación y le damos seguimiento semanal. Ese objetivo semanal, el cumplirlo durante un año completo, y ese es el compromiso que le pedimos a nuestros pacientes, un año de vida. Durante ese año les cambiamos la vida con sesiones uno a uno, como esta que estamos teniendo tú y yo, y con sesiones de grupo que también tienen mucha fuerza. A la gente le gusta eso de sentirse parte de un grupo, de ver a las otras personas que comparten ahí su historia y todo eso. Ellos se motivan y caminan. Entonces, cobramos por un lado esa primera cita y cobramos ese año completo, que en función de que sea uno a uno o que sea el grupo, pues vale una cosa, vale la otra. Pero ahí está lo que nosotros hacemos. Ahora, tengo que hacerte una pregunta obligada, brevemente, entrar en este punto que te voy a mencionar, porque ahora mismo hay mucha gente haciendo una dieta que se llama keto, un estilo que se llama keto, donde eliminas totalmente el azúcar. ¿Qué opinión tienes sobre la gente que está haciendo keto? Yo creo que la keto está agarrando una especie de mala fama, por la forma en la que lo están utilizando algunos, y por ese calificativo de dieta. El estilo de vida cetogénico, que no es más que el que promueve el que uno tenga cetonas circulando, las cetonas son como guardaespaldas, que te protege de la inflamación, te protege de tu sistema inmune, tiene muchas funciones en el cerebro y en el cuerpo que son tremendas. Y lo que necesitamos entender todos, los que están en contra de esa dieta keto también. Número uno, hay gente que dice que no es sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo porque eres adicto a algo. Entonces, es como si dices, fumar poquito no es sostenible en el tiempo, claro, pero la culpa no la tiene el fumar poquito, la culpa la tiene el que te está diciendo que puedes dejar de tener problemas pulmonares fumándote uno de vez en cuando. Entonces, ¿cuántos guardaespaldas tú quieres tener y cuán presente quieres tenerlos y durante cuánto tiempo? O sea, es la pregunta. Todo el tiempo y la mayor cantidad. Mucha gente te va a decir, ah, pero eso no es sostenible, porque la vida también es disfrutar. Oiga, eso depende de en qué usted encuentre el disfrute. Hay gente que encuentra el disfrute en drogarse por ahí. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú encuentras disfrute en eso? Yo no. Yo encuentro disfrute en estar bien, en estar saludable. Yo encuentro disfrute en sentirme bien, en sentir mi cabeza llena de cetonas que me hace tener mucha más claridad y poder hablar contigo aquí sin estar, como le pasa mucho, que necesita un café, ¿no? No necesito un café para ser yo. Y las cetonas tienen mucho que ver en eso. El ser humano, todos nacemos en cetosis, con muchísimas cetonas circulando. Y nos mantenemos en cetosis durante los primeros seis meses de vida mientras estemos lactando de nuestra madre. Luego perdemos la cetosis cuando empezamos a tomar leches infantiles, compotas de esas de frutas, con 200.000 frutas, y harina por todos lados. Y luego los niños desayunan arepa todos los días. Y a esa arepa se le echa también un poquito de otras cosas, que lo hace todavía más complicado. Y el azúcar en sangre empieza a subir, las cetonas se empiezan a quitar de en medio porque el azúcar y las cetonas no son compatibles, como la alegría y la tristeza. Tú no puedes estar alegre y triste. Entonces, la dieta cetogénica, mi querido Alex, es el pasado de la humanidad. Y lastimosamente, no es el presente. Pero si nosotros queremos mejorar como especie, debe ser el futuro. Oye, qué buena noticia, y sobre todo para mucha gente que nos está escuchando y que desea saber un poquito más, ¿verdad?, de las fuentes correctas sobre la ketosis y la cetosis y todo esto que estamos hablando. Buenísimo. Ahora, entrando en tus neuronas de emprendimiento como emprendedor, Guillermo, ¿cómo se te ocurrió todo esto, esta idea? ¿Qué hacías antes y en qué momento le dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que yo voy a hacer, este va a ser mi negocio. Y después te voy a preguntar dos momentos, el más sabroso y el más amargo como emprendedor. Pero cuéntanos el nacimiento de todo esto que has creado. Yo creo que el nacimiento viene de casi cuando nací yo, porque yo vengo de una familia de farmacéuticos. Mi padre es farmacéutico, mi madre es farmacéutica, mi tía es farmacéutica. Entonces, desde que yo era un niño, un mico, que correteaba por allí, por mis padres tenían una farmacia, ese ha sido el negocio familiar siempre. Y para mí era una bendición pensar que mis padres salvaban vidas. Cuando tuve que elegir qué hacer con mi vida, yo toda la vida quise ser farmacéutico, llevar la bata puesta y estar en la farmacia. Ese fue mi periplo, yo me fui de mi ciudad, que se llama Málaga, allí en el sur de España, a Granada, que es la ciudad donde se estudia farmación. Mi padre estudió, estudié farmacia y ocurrió una tragedia al terminar. Me di cuenta de que yo en la farmacia no podía curar enfermedades. Lo que podía era tratar enfermedades. Y es muy distinto. Dar una pastilla de por vida y tratar la enfermedad de alguien, o curarlo, es bien distinto. Entonces, mi frustración fue que yo pensaba que iba a curar a la gente, pero ahora solo lo podía tratar de por vida. Para mí era buenísimo, porque iba a ganar muchísima plata. Claro, un negocio. Entonces, ahí me encontré un día por el pasillo a un amigo de mi padre, que era catedrático en la universidad, era mundialmente conocido, se llamaba José Matáis Verdú. Él era el número uno del mundo en nutrición, considerado número uno del mundo. Entonces, claro, me lo encontré por la... ¡Hombre, Guillermo, ¿qué haces? Y le dije, no, ahí voy al departamento de bioquímica a hacer mi doctorado. Ya vas a estar todo el día encerrado en un laboratorio rodeado de ratas. Tú no prefieres hacer nutrición y trabajar con personas y no con ratas. Vente esta tarde a casa y lo hablamos. Y me dio su dirección y efectivamente ese día fui a su casa esa tarde y me hizo enamorarme de la nutrición. Y me hizo ver que con la nutrición podía curar, no solo tratar. Fueron siete años fantásticos, hasta 2008 que falleció. Y ahí me tocó volar solo. Una de las fundaciones con las que trabajábamos muy activamente era una fundación de Barcelona que tenía sede en Sudamérica y en Centroamérica. Nosotros siempre viajábamos a dar conferencias juntos. Entonces llegó un momento en el que me tocó a mí dar el concierto completo porque la fundación seguía necesitando a alguien que fuera y don José pues ya no estaba. Entonces eso me hizo tener muchas relaciones con los gobiernos de Centroamérica y cuando don José faltó, pues ahí estaba yo. Era un chico muy joven pero tenía mucha experiencia en eso y allí me fui a Centroamérica. Tenía relación con la ministra de Salud y al final terminé yéndome a vivir. Después de cuatro años en Centroamérica ayudando en esto de la desnutrición, haciendo cosas, la verdad, muy importantes, poniendo la nutrición como asignatura en muchas universidades de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, el amor llamó a mi puerta. Miré un fin de semana a Miami a ver a un amigo y ahí conocí a la que ahora es mi esposa. Dejé todo en Centroamérica y me vine aquí a Miami. Las cetonas no te ayudaron ahí o te ayudaron. Yo creo que las cetonas me hicieron actuar rápido y tener claridad mental porque no es fácil dejar todo lo que has construido durante cuatro años atrás e irte a un nuevo país a vivir a empezar de cero. Así que me fui a Miami y empecé a hacer lo que ahora hago. Pregunta exactamente era cuál fue el punto de éxito. El punto en el que decidiste hacer esto. Yo creo que eso responde al punto en el que decidí hacer nutrición, pero realmente el punto en el que yo decidí hacer lo que hago ahora fue cuando cambió mi mundo de estar trabajando con la industria a pasar a trabajar con la gente. Trabajar con la gente. Hay un gran problema en nutrición, Ale, que no mucha gente entiende, pero que es crucial para entender lo que está pasando. En nutrición, los que investigan y descubren cosas no ven pacientes. Y los que ven pacientes no investigan ni descubren nada porque están viendo pacientes. Entonces, los que descubren cosas nuevas no se las cuentan a las que las aplican con la gente. Con lo cual, el tipo que ve pacientes está aplicando la nutrición y los conocimientos que aprendió hace 20 años cuando estudió. Y la nutrición ya avanzó en esos 20 años un montón, pero los investigadores no se lo están contando porque ya se desconectó por completo de la fuente de actualización en esas ciencias que es demasiado joven. La nutrición es muy joven. No la estudiábamos hace más de 30 o 40 años. Con lo cual, una cosa que es tan joven no tiene más remedio que cambiar todos los días. Eso es sano. Que la nutrición cambie es muy sano. El problema es que tú no te enteres y que tú estés viendo pacientes todos los días. Entonces, tú tienes que crear un entorno que haga que esa ciencia llegue a la gente en la última versión posible. Y cuando tú estás trabajando en la universidad de profesor o cuando estás trabajando en un cierto nivel muy alto, lo más probable es que termines trabajando para la industria porque la industria te paga muy bien. Durante mucho tiempo, después de ser investigador y entender un poco lo que necesitaba este mundo, yo trabajé con Coca-Cola, con Pepsi, con Nestlé, con todas las empresas a las que ahora probablemente no trato bien. Pero justamente porque estuve ahí por lo que sé lo que hacen y ahora pasó algo que realmente fue un punto de inflexión y fueron las redes sociales. Porque ese fue mi contacto después de estar con la gente, con los que mandan, con los que pagan, con los que crecen, con los que uno cree que ya llegó al techo de donde podía llegar. Me di cuenta que había gente ahí fuera. Y el tener contacto con la gente me hizo ver lo que la gente pensaba, lo que la gente necesitaba y lo comparé con lo que las empresas en ese momento estaban haciendo. Y ahí cambié por completo y empecé a centrarme solo en la gente y me separé del mundo empresarial y de esas empresas. Y de nada me he alegrado más porque es mucho más rentable para el alma, para el cuerpo y para el bolsillo trabajar del lado correcto. El momento más difícil, ¿cuál fue el mayor reto como emprendedor hasta ahora y el momento más saboroso que has tenido? A lo mejor un caso de éxito o a lo mejor un caso tuyo en particular como emprendedor. Brevemente, cuéntanos esos dos casos. El momento más difícil fue el momento de irte solo. La mayoría de las veces tú vas a empezar trabajando en algún sitio. Va a llegar un momento en el que tienes que cortar con ese sitio y hacerlo tú solo y ser el dueño de tu vida y no trabajar para otro. Ese es el momento más difícil probablemente para cualquier emprendedor. Y el momento más sabroso fue la primera vez que yo pude hacer una conferencia o hablar en público en inglés, que era uno de mis grandes miedos. ¿Cómo diablos voy a estar en un país y no hacer cosas en inglés? Bueno, mi audiencia es totalmente en español. Y a través de una persona que tienes ahí en un libro detrás tuyo. Tony Robbins. Conocí a Peter Diamandis. Yo llegué al círculo más cercano de Tony Robbins, que se llama Platinum Lions. Son 40 personas que durante un año completo están a su alrededor. Vamos a su casa un fin de semana al año. Vamos a todos sus eventos, allí a la primera fila. Nos reunimos con él y le hablamos de nuestras empresas, de nuestras cosas. Y él nos puso a Peter Diamandis delante, que es como el que maneja el futuro de la humanidad. A Peter le hice un reto que tengo sin azúcar de 22 días y él cambió su vida en su palabra. Entonces me dijo, Guillermo, esto tenemos que hacerlo para mi público, que es un evento que él hace que se llama Abundance 360. Él junta las 360 mentes más brillantes del mundo durante un evento de cuatro días en Los Ángeles, una vez al año. Y deciden hacia dónde va el mundo. Me dijo, quiero que esto que ha hecho conmigo con el azúcar lo hagas con mi público. En inglés, en el evento más importante para la humanidad que se celebra cada año. Qué emocionante, ¿no? Pues como sientes que ha estado toda tu vida preparándose para eso. Fue gracias a los eventos de Tony, que son en inglés, que yo fui construyendo mi inglés y aprendiendo a hablar allí. Entonces, durante esos tres años, superar ese miedo y estar en enero con Peter Diamandis en ese evento de Abundance 360, fue, no te lo puedo explicar, fue algo indescriptible. Me lo imagino y se me enchina la piel, hermano. Ahora, una pregunta. Estamos hablando de cosas sabrosas, de cosas amargas, cosas picantes. ¿Te gusta el picante? No demasiado. Bueno. Yo creo que es sufrir por gusto. Voy a bajarle el picantómetro porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Guillermo, usualmente como emprendedor queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que para crecer, para pasar el negocio al siguiente nivel, hay que empezar a soltar algunas cosas. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Control Free. Ser un obseso del control no es bueno. Uno tiene que dejar ir. Yendo solo llega más rápido. Yendo en compañía llega más lejos. Una persona que admiras, que respetas, que te gusta el impacto que está teniendo actualmente en su negocio, en su país, en su barrama. ¿Qué te gusta lo que está haciendo? El doctor Joe Dispenza está haciendo algo que nunca nadie ha hecho. Y es explicando científicamente la ciencia de la intención. Demostrar que el hecho de que tú quieras algo, te lo acerca. Todos hemos leído el secreto y la ley de la atracción y todos los libros estos que todo el mundo conoce. Pero él lo está explicando científicamente. Él está demostrando científicamente por qué pensar en algo te hace atraer. Él está haciendo meditaciones que jamás yo hubiera pensado que podían curar a una persona de una enfermedad. Y eso es simplemente el poder de visualizar algo conseguido. Y explicar eso con ciencia y hacer los grupos de investigación que él está haciendo, al nivel que lo está haciendo, nadie lo ha hecho nunca. Bueno, mi gente de éxito, todo esto va a estar en las notas del episodio. Una aplicación, Guillermo, que sea de tus favoritas o una herramienta que sea de tus favoritas que usas frecuentemente en tu negocio, que te da muchos resultados que quieras recomendar. Instagram es el alma de mi negocio. Si tú no sabes estar en una red como Instagram mostrándole al mundo lo que haces, tanto lo que haces en el cómo como lo que haces en el resultado, es muy difícil o requiere de una inversión brutal hacer algo que no sea a través de esa aplicación. Tu siguiente gran paso. ¿Qué te quita el sueño hoy? Hacer una línea de suplementos que vamos a sacar, si Dios quiere, antes del final de año. Oye, Guillermo, avísame cuando esté listo para agregarlo acá a las notas del episodio, para también notificar a nuestra audiencia, gente de éxito de esta línea que vas a tener. Y estoy seguro que muchísima gente está buscando recursos como estos. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor, ¿cuál es? Haz algo que soporte la vida. Cualquiera que sea la cosa que haga, tiene que ayudar al planeta, al mundo, a la gente, lo que llamamos vida. Tony Robbins tiene una frase que no sé si es suya o la copió de alguien, pero es demoledora y es life support what supports life. La vida apoya lo que apoya a la vida. Entonces, si tú haces lo correcto, algo ahí va a hacer que vayas al lugar correcto. Tu hábito de oro, ¿cuál es, Guillermo? Cetosis, ayuno, sueño y sol. Ahí está. Ahí está la fórmula de la salud. Cetosis más ayuno dividido entre ese al cuadrado, donde ese al cuadrado es sueño y sol. La cetosis es importante por lo que hemos hablado de los cuerpos cetónicos. El ayuno es importante porque también promueve la autofagia, que es por lo que le dieron el premio Nobel a un asiático hace un par de años. Por descubrir cómo el cuerpo se autocome cuando tú dejas de comer. Y se come no las partes funcionales, sino las partes que se destruyeron y quedan por ahí como basura. Entonces, él recoge la basura y la usa cuando tú dejas de comer por un tiempo. Si estás todo el día comiendo, no hay forma de que la uses porque estás todo el día andole comida nueva. Entonces, cetosis más ayuno, que es ayuno, deja de cenar. No te compliques la vida. La cena es una comida que no sirve para nada. Entonces, ¿quieres perder peso? ¿Quieres encontrarte mejor? ¿Quieres mejorar tu salud? Deja de cenar. Cetosis más ayuno dividido entre sueño y sol. El tomar el sol es una de las cosas más importantes para un ser humano. Y nos han hecho evitar el sol. Y eso es terrible. Tienes que todos los días tener tu carga de sol como si fueras un teléfono que todos los días tienes que cargar. Ay, pero ¿y el cáncer de piel? El cáncer de piel no es por el sol, es por el azúcar. Si al hartarte azúcar te pones al sol, te da cáncer. Pero no es culpa del sol, culpa del azúcar. Porque si te hartas de sol sin azúcar no hay cáncer. Y el último, el sueño, probablemente uno de los factores que cuidan tu salud, tu sistema inmune y tu día a día. Tienes que acostarte temprano y levantarte temprano. Dormir un mínimo de siete horas y levantarte a la hora del amanecer. Te voy a consultar esto. En mi caso en particular, he conocido muchos de nuestros emprendedores. Ya he entrevistado más de 500, ¿verdad? A este punto. ¿Me levanto a las cuatro de la mañana? Hay algunos que me he conseguido que se levantan tan temprano. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo lo ves tú? Pero también me voy a la cama muy temprano, ¿no? Hay un señor que escribió un libro hace poquito. Él se llama Matthew Walker. El libro se llama ¿Por qué dormimos? Y habló junto antes que yo en el evento este de Peter Diamant. Imagínate qué honor. Y él dijo algo que me flotó la cabeza. Yo estaba levantándome como el libro este de Robin Chandler, el club de las 5M. Sí. De hecho, me levantaba a las 4.44. A las 5M ya estaba haciendo reuniones y cosas. Él dice que eso no es de Dios. Que eso no es saludable. Que como muy temprano son las 6. Nosotros siempre nos hemos despertado o con un gallo que había por ahí por casa o con el sol. Y él explica el por qué. Entonces, levantarte a las 6, porque a las 7 tienes que desayunar. Tú tienes que echar por lo menos la primera media hora en ti. Te cuento mi rutina. Nada más levantarme, pongo los pies en el suelo. No me levanto de la cama. Simplemente pongo los pies y cierro los ojos. Y pienso en algo por lo que esté agradecido. Busco algo rápido por lo que es sentir gratitud. Y al sentir gratitud y estar agradecido y multiplicar esa sensación en tu interior, cerrando los ojos, imaginándote eso. Tú generas dopamina. Una hormona del placer. Que es la misma, curiosamente, que libera cuando comes azúcar, cuando fuma o cuando usas mucha droga. Por eso el cuerpo te pide esa sustancia porque lo que quiere es la dopamina. Si tú la generas al comienzo del día, luego esas adicciones no se van a apoderar de ti durante el resto del día. Esa gratitud es la primera cosa. Segunda cosa que hago, pienso en tres cosas que quiero conseguir. Ese día, esa semana, ese año, y las imagino cumplidas. Esas dos cosas, gratitud y visualización, es la primera cosa que te va a dar de 6 a 6 y 10. La fuerza para levantarte de la cama. Ahí ya si te levantas y haces ejercicio físico. Hago 10 flexiones, 10 squats y me pongo en plank durante un minuto. De ahí me levanto y programo mi día. Y pienso en las cosas más importantes que quiero hacer ese día o que tengo ese día. Y a las 7 estoy desayunando. Ese ritual entre las 6 y las 7 es probablemente una de las cosas que cambian más vidas. Si tú tienes este ritmo que tienes y vas a entrevistar 15 personas y eso te requiere levantarte a las 4 de la mañana, mi consejo es entrevista menos gente. No hagas eso a costa de tu salud. Este señor dice que a las 6 de la mañana y lo fundamenta muy bien. Así que yo dejé de levantarme a las 4.44 y ahora me levanto a las 6 como toda la vida la humanidad hizo justo antes de que saliera el sol. ¿Podrías mencionar nuevamente el nombre del libro, el autor del que hablamos? Matthew Walker. Y el libro se llama ¿Por qué dormir? Matthew Walker. ¿Por qué dormir? Y va a estar en las notas del episodio. Mi querido Guillermo, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta. Dice así, fíjate. Hablando de Tony Robbins, somos el producto de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer hasta hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de las personas que forman el 85% de la población, según Tony Robbins, que odia su trabajo. Pero hoy te escucho aquí hablando de todo esto, aparte de esa proteína y todos esos omegas mentales, ¿verdad? Y dices, wow, esa historia de Guillermo es el empujoncito que necesitaba para no rendirme, para dar ese paso que he pensado por tanto tiempo. Te pregunto si se va todo, Guillermo, y te queda la experiencia, los eventos que asististe, los libros que leíste, todo el conocimiento que tienes hoy. ¿Cuáles serían los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días y empiezas nuevamente hoy? ¿Qué harías en esos primeros 30 días ya para despedirme? Primero salir de tu zona de confort. Tener éxito no es cómodo, no es cómodo ni debe serlo. Sal de lo que te hace sentir confortable y piensa en algo que le duela al mundo, algo que le duela a la gente. Identifica un dolor y haz algo para arreglar. Si el dolor es suficientemente grande en la gente, insisto, dolor no tiene por qué ser dolor físico. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Usted es carpintero? Identifique por qué la gente necesita un carpintero. ¿Cuál es el dolor en el que en esa situación la gente no tiene eso? Y provealo. Salga de esa zona de confort. Salga, por ejemplo, fuera de su zona. A lo mejor el éxito suyo como carpintero está en una zona donde no hay carpintero. En Dubái no hay carpintero, porque en Dubái también hay desierto. Y los carpinteros que hay son muy caros. Y usted es un carpintero de su pueblo, usted sabe, váyase a Dubái. Aunque tenga que dormir en el carro, pero en Dubái hay plata y no hay carpintero. Deje de querer vender arena en el desierto. Deje de querer hacer lo que usted quiere hacer cuando tiene mucha competencia. Identifique un sitio del mundo donde no haya tanta gente. Y váyase. Váyase antes de que la esposa, sus hijos, todo lo ate. Y si ya tiene esposa e hijo y está atado, negocie y lléveselo por ahí. No hay problema. Pero váyase donde usted es más necesario, donde haya más dolor y donde usted pueda construir algo que no tiene por qué ser el del pueblo suyo en el que nació, la ciudad suya en la que nació. Yo he sido un santimbanquito de mi vida. Nací en Malac, una ciudad espectacular y todos mis amigos se quedaron allí. Y fue doloroso dejar a mis amigos, dejar a mi novia, dejar a todo el mundo allí y irme a Granada. Y de Granada me fui a Londres. Y de Londres me fui a Dublín. Y de Dublín me fui a Italia. Y de Italia me fui a Guatemala. Y de Guatemala me vine a Miami. Y si mañana me tengo que ir a China, Guillermo se va a China. Porque salir de esa zona de confort, o como dice Tony Robbins, la necesidad de variedad. Dice que hay seis human needs. Certainty and certainty, que es lo que él llama variety, significance, love and connection, contribution y growth. Si tú esas seis necesidades las tienes full filled, si las tienes llenas, está bien. Pero si tú se las llenas a la gente, ahí es donde tienes el éxito en los negocios. Entonces identifica cuáles son las necesidades de las personas que tú puedes rellenar. Y cuando lo hayas identificado, y eso solo se hace leyendo libros. Y les aseguro que teniendo claro lo que enseña Tony y claro lo que enseña Russell, tienes algo que ofrecer y tienes el cómo vender. Una vez llegues a esa clave, lo único que tienes que hacer es visualizar tu éxito. Y el éxito se acercará a ti, igual que tú te acercas a él. Para eso necesitas otro libro que se llama Becoming Supernatural, que es de Joe Dispenza, que es la persona que te dije que yo admiro más. Si usted junta las enseñanzas de Tony Robbins con las enseñanzas de Russell Branson, con las enseñanzas de Joe Dispenza, no hay nada que usted no pueda hacer. Simplemente usted tiene que ver el potencial que tiene. Y ese lo tiene desde que nació. Es el mejor momento de la historia para estar vivo. Vaya, enfréntese a sus demonios, agarre a Tony, a Russell y a Joe Dispenza y haga lo que vino usted a hacer a este mundo, que aunque no lo sepa, es algo que usted todavía no ha descubierto. Pero cuando lo descubra, usted va a ver que su vida y la de los demás cambian. Ahí está mi gente de éxito. Qué receta la de Guillermo Rodríguez Navarrete. Guillermo, hermano, estoy seguro que no soy el único en querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma, hermano, de conectar contigo con lo que estás haciendo, de aprender de ti, de tener las manos en esa línea de productos que viene? Luego una frase de éxito o un consejo corto de despedida y nos vamos. Mi contacto, el más rápido, es darte mi Instagram, que es arroba Nutriyermo. Mi YouTube, mi Twitter, todo lo que tú vas a encontrar mío por ahí, va con el Nutriyermo, también en Nutriyermo.com. Esa línea de suplementos se va a llamar Nutri11, con número. Mi clínica se llama NutriDoctor, o NutriDoctor, para contactarme a mí o a mi equipo si necesitan ayuda con su alimentación, si necesitan saber lo de los suplementos, o si quieren marcar nuestro teléfono o escribir por WhatsApp para recibir ayuda directamente de alguna de las personas de nuestro equipo que le pregunten un poco qué necesita y sepamos cómo les podemos ayudar, el teléfono es más 1-7-8-6-5-6-9-13-99. Ahí se escribe por WhatsApp, llaman por WhatsApp o llaman de forma normal. Van a encontrar a alguien que les va a echar un ratito de charla y les van a poder contar qué necesitan y así veremos si nosotros podemos ayudar. Buenísimo. Alex, de verdad, tío, qué bendición hablar contigo. Es una energía espectacular. Dios quiera que sigas haciendo lo que haces por mucho tiempo. Gracias mil, gracias mil. ¿Y tu frase de éxito, Guillermo? Yo creo que la única frase que puede resumir lo que necesita cualquier persona para tener éxito es tú puedes. Yo sé que es un cliché, pero es mucho más profunda de lo que parece. La única cosa que frena a la gente es no tener claro que tú puedes. Y déjame que te diga otro. Sueña grande. Tú vas a llegar al mismo lugar que sueñas. Sueña chiquito y vas a llegar justamente hasta ahí. Sueña mediano y vas a llegar justamente hasta ahí. Sueña grande y vas a llegar justamente hasta ahí. La gente no llega a donde quiere porque no sueña suficientemente grande. Eleva tus estándares, eleva lo que quiere, visualiza, no importa qué tan grande sea. Si tú no tuvieras límite en lo que puedes pedir y que se te conceda, ¿por qué te lo pondrías? Si tú pudieras ganar un millón al mes, ¿por qué tú querrías ganar 10 mil? El problema es que la gente no sabe que puede y lo que pasa es que no lo ve posible. Mi gente de éxito, espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Guillermo Rodríguez Navarrete. Guillermo, hermano, menos mal que estamos aquí cerca. Yo estoy aquí en la ciudad de Miki, tú estás ahí en Miami. Hay muchísima tela que cortar, mucho que hablar al respecto, hermano. Que no sea la última, será hasta la próxima. Mi estimado, la próxima vez que vaya a Orlando, yo me encargaré de mandarte un mensajito. Que nos veamos la próxima vez que vengas a Miami, por favor, alo. Claro que sí, será un placer. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez y vas a tener acceso a su receta completa, que estuvo buenísima. Sus libros que nos recomendó, que estuvo excelente. Toda la conversación, todos esos datos de omegas y proteína mental de emprendimiento estuvieron súper, súper positivos. Y sobre todo, si historias como estas, como la de Guillermo Rodríguez, son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando salen las cosas como no quieres o para que finalmente deje ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast ya, porque mi tarea es traerte historias reales, personas reales que lo han logrado para que te llenes de su inspiración, de sus herramientas, de su sabiduría y puedas también implementarlo en tu emprendimiento. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en RecetaDelÉxito.com, diagonal reto. Nuevamente, RecetaDelÉxito.com, diagonal reto.